Últimas horas del paro de Ila Uta que afectó en Santa Fe al transporte urbano e interurbano, servicio que se normaliza a partir de la cero de mañana. A partir de la cero de mañana, bueno, hay que ver qué es lo que sucede, cómo se dan las negociaciones entre choferes y empresarios. Sabemos que están en el medio de una paritaria que todavía no han logrado un acuerdo, por eso el paro de hoy que se llevó adelante hasta, bueno, durante toda la jornada, afectó muchísimo al interior del país, tuvo bastantes complicaciones aquí en la capital provincial, pero por ahora el servicio a partir de la cero va a ser normal. Vamos a estar siguiendo de cerca el tema porque estamos en los primeros días hábiles del mes, es decir, donde los choferes tienen que cobrar su salario y ya por lo que viene ocurriendo en los últimos meses, son días claves, así que más allá de esta medida de fuerza a nivel nacional a la cual se adhirió la UTA, hay que seguir acerca de este tema. Lo otro, lo que diga mañana Juan Pablo Poletti, el intendente de Santa Fe, que inaugura las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal. Y este tema va a estar, sin dudas, en este nuevo periodo de sesiones ordinarias, un Juan Pablo Poletti que ya firmó el decreto aumentando el precio del boleto, va a tener una tarifa plana de 700 pesos. Exactamente, que bueno, hay que ver después cuando impacte este aumento en la tarjeta SUBE, que es cuando van a comenzar a pagar los usuarios, esto pasó la semana pasada, y sabemos que tarda aproximadamente unos 10 días. Bueno, y también Juan Pablo Poletti que está en comunicación, en contacto permanente con el resto de los intendentes del interior del país, con el objetivo, bueno, de reclamar de manera conjunta esta quita de subsidios y ver de solucionar de alguna manera este tema tan complejo. De servicios, mañana colectivos en la calle, igualmente estar atentos al pago de salarios. Y mañana es el único día donde va a ser normal la actividad en Santa Fe, se puede decir, porque después jueves y viernes hay paro de los médicos nucleados en AMRA y de los docentes tanto de AMSAFE como de Sadova. Así que mañana va a ser un día de actividad normal, al menos en los papeles en la ciudad y en la provincia. Dentro de una semana marcada por serios conflictos.